039 039 está aquí atrás 040 2 2 3 3 3 4 4 4 4 Usted tiene derecho a rayar el carro, y eso es culpa de que es mía, 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 mía. Por eso, y usted tiene derecho a rayar el carro, usted tiene derecho a rayar el carro. Entonces si yo le rayo la moto no pasa nada porque la moto tiene azul y negro, ¿sí? Entonces no pasa nada, entonces no pasa nada, entonces eso también, porque viene azul, azul, blanco y negro, ¿sí? Entonces yo tengo derecho a rayarle la moto, ¿por qué sí? ¿Contra la situación de la policía? No, por eso, por eso, entonces usted tiene derecho a rayar el carro, por eso, entonces yo voy a ir a la fiscalía a ponerle una denuncia por daño en bien ajeno, porque usted como funcionaria pública usted no me puede rayar el carro, o si, o si tiene derecho a rayarlo el carro. Debe solucionar el color del vehículo. Debe solucionar tránsito, que son los que sacan las tarjetas de propiedad, porque yo no la hago, yo como persona natural no saco eso, por eso, entonces usted tiene derecho a rayarme el carro porque piensa que el carro no viene así de fábrica, ¿sí? ¿Eso es verdad? Tiene que certificarse más de carros y saber cómo es que vienen los carros, para que no le haga eso con la llave. Y yo le voy a ir a poner la denuncia a la fiscalía, vea, 039, porque me rayó el carro, ¿oyó? Y su señor de tránsito, el de allá, está de testigo, es el señor de allá, ¿oyó? Y la voy a ir a poner la denuncia porque usted no me debió haber rayado el carro. Y usted también está de testigo que ella me rayó el carro, ¿oyó? Y yo no le pregunto, ¿está de qué habla? Aquí hay que ha enseñado. Yo donde voy pongo la queja por el rayón que me le hicieron al carro. De allá en la Secretaría de Movilidad. Pero ya me mandaron el artículo que hay en movilización. ¿Por qué? Pues porque simplemente se equivocó, se preguntaría movilidad en la Secretaría de Movilidad. ¿Por eso? ¿Qué es la compra de qué? No, pero, déjame hablar. Yo no estoy diciendo, me ibas a hablar, déjame hablar, déjame hablar. Le hacen el comparendum y ustedes arreglan al asistente de la autoridad. ¿Pero qué derecho tiene ella de venir a rayar el carro? Esa es mi pregón. Pues no quiere ningún derecho, pero es que simplemente está... Por lo que estoy diciendo. Gracias por ver el video.